si el vídeo estamos aquí en el crucero carlón y hoy nos ha tomado un buen tiempo ahí están unas ¿cómo se llaman aquellos para tirarse? todos los caballos, pero es increíble es un mundo de gente los juegos, todo está terriblemente lleno ahorita vamos a tirarnos por aquellos gusanos a ver si no me da miedo este es el bar de elevador que se toma en el quinto piso y sube al octavo piso es muy bonito y divertido sentir como estaban paseando apenas aquí los veo ahorita nos fuimos al bar en el octavo piso y te da tiempo suficiente para tomarte una copa con toda tranquilidad vamos bajando y se aprecian los otros pisos aquí ya están abriendo la puerta es una belleza es una belleza realmente como vas observando y te da el tiempo necesario para para disfrutar de una copa de una copa de la vista de la gente todo es muy agradable ahí va mi primo Enrique que no suelta su vaso que bárbaro gracias señor pero bien ahí van los dos ya estamos en el quinto piso que es un lugar donde casi siempre hay fiesta ahora vamos a ver el teatro de agua que es un espectáculo maravilloso son chistosos estos amigos toda la gente que está sentada al frente nos mojan, nos echan agua y juegan con nosotros pero es muy divertido es un espectáculo muy bonito aunque para grabarlo en la noche pues no puedes prender luces no puedes usar flash tiene sus limitaciones pero se disfruta mucho es muy agradable realmente vamos a ver vamos a ver como se echan de clavados aquí vemos a los hombres que están brincando en una cuerda en una cuerda brincan se cambian de de espacios de cuerda es algo muy muy especial realmente ahí están como brincan y juegan es un espectáculo hermoso es un espectáculo hermoso es un espectáculo hermoso El lugar donde vamos a cenar tiene tres niveles Todo el personal que atiende las mesas muy atento Hacen todos los días, todas las noches un show Para entretenernos, juegan con servilletas, cantan Hacen que baile la gente Y nos hacen pasar ratos muy muy agradables Este es el nivel de abajo, el primer nivel Cuando sales de cenar, generalmente sales, subes al quinto piso Y casi siempre hay diferentes shows, variedades En el quinto piso O puedes acceder a los teatros como aquí Que hay un cómico que no le entendemos nada Pero todo el mundo se ríe Y se la ve que se la pasan padrísimo Cuidado con Chilito y sus vasos de oro Parecen de oro ¿Cómo cuida sus vasos esta mujer? Ahorita les platico cómo está esta situación de los vasos de oro Resulta que los compramos a 8000 pesos cada vaso Pero tienes derecho a usarlos toda la semana A rellenarlo con vinos, los vinos más caros Whisky, coñac Entonces, por eso digo los vasos de oro Pero vale la pena El precio que valen Y estamos en un jacuzzi De los, en el sexto piso Que te están salidos del barco Y tiene una vista hermosa Y los jacuzzis es una delicia En este lugar Mira, orgullosa con los dos vasos de vino De bacarrí y de whisky obviamente Disfrútalo Yo también lo estoy disfrutando El jacuzzi es riquísimo El agua caliente Muy calientita Muy rica Y ahorita trataré de acercarme un poquito Para ver si se alcanzan a ver los camarotes Y la altura en que estamos del barco El jacuzzi sale del agua Y es impresionante estar ahí Es los camarotes abajo Ojalá puedan hacer un paseo así Es algo muy bonito Y esto nos lo dejan todas las noches